Muy buena noche, bienvenidos a un directo más, como pueden escuchar allá de fondo, hable León, hable. No, no se escucha. No, 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 no es usted, no es usted. Ah. El problema es esta mierda que se llama Windows. Ah. Ah, que Windows es una repopó completa, guadon. Entonces toca decirle que es... ¿Atra? ¿Hable? Ahí. Uy. Ah. No, no. No. No, no. No, no. No, no. y 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 22 20 y y y y girando mano una reina de ella y 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 27 a no se no no como no puede ir hablando con nosotros mientras hace diplo y no persona no 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 está adelantado para nada para nada no 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 el man no está adelantado quiere el arquero es como marica al tanto más asistido es que hayamos ganado y qué pasó tienen comprado el árbitro marica bien que le regalé 20 dólares a Kona no Kona yo te lo doy y que no te calles con el tema de los altas extras no me fío vas a seguir diciendo ah mis 20 dólares pero ya lo menos dio pero aún así que mierda perdí 20 dólares ay no qué manera yo ya he conocido dale papi dale ya le di joda ya le di mariciano cómo lo supo Kona cómo lo supo pues ley de la mujer básica no ya me ha pasado haga lo que haga no va a seguir con la pelea si marito pero es que le puede dar lo que quiera le puede dar vea es que le puede dar los altas extras le puede dar los altas extras pero un fío al balón pero un fío al balón huevón joda el balón no señor me repites las izquierdas no es mi problema huevón ay me lo lastimo ay uy usted es una perra mira al balón mira al balón mira al balón mira al balón pero como si es al balón oye y no hubo tarjeta del ligado no al menos de la mañana we work soy de acá voy a ir a 3 we work no puedo ir a eso no es el trabajo no eso no es información también si no es de we work no puedo ir a 3 we work casi no más y ya no quiero pedir permiso ni nada no al menos voy a ir a we work solo voy a ver la vía al de la centro 27 a Arken hay verdad usted tiene que madrugar huevo entonces duérmase yo yo tengo que madrugar que hablan y yo mañana no me trabajo refirme por eso dije a marica por eso dije voy a ir a marica mañana te voy yo se me va a ir a si yo me tengo que ir a p- NO P- esta mierda esta escala id jajaja puta juego marica no marica como a mierda ese juego es muy paila está mejor el fifa en eso vieja pin no marica pero como puta se El cartel, el cartel de Sinaloa te saluda, perro. Pero marito, ¿de qué fue lo que él hizo? Yo no entiendo cómo se va con eso. El arco estaba así. Y no había nada. Yo no lo entiendo nada. Si alguien lo entendió en el chat, te escribían por qué. No lo sé. Marica, esos colores amarillo y verde. Eso dice, hola, somos latinoamericanos, pobres. Y yo sé que hay gente del Bucaramanga y todo, no me importa. Esos son los peores colores, por el amor a Dios, señores. Un poquito de decencia. Por favor. Oiga, oiga, Lucho. No, no. Uy, Lucho. No, no, ya. Con la escritura, no. No sé qué significa, no, pero... No, ya. No, ya. No, la paz. No, la formica hacía. No, la formica hacía. a tu casa hoy que perra muy lucho no sea perra para que le pone color no lucho eso es y el mamá que le da las piernas no marita qué es la fornicación qué a que si no la fornicación a la guerra a la paz no a qué ese no no sé no otra vez mucho pero qué marica qué que espere cinco más qué pero por qué huevon y mucho no sé qué es esto si hay tras del hecho o sea me va ganando y tras del hecho qué hubo que si cobra a le tengo noticias a con de alguien que no voy a mencionar acá pero que que posiblemente va a estar en semana santa no diré nada más hay esa persona no me manda a ver qué no pueden ya ni chilo y que le haces reír mucho que ella como crea no el verano no que se está bien venga y el man se votó en barrida y me enredó y eso no es falta así decir que con él hace reír en son es que posiblemente se me va a matar hoy ya si la cojo si la cojo y atrás de leche quiere ponerle más color que él tiene marita si la pasas una perra es que es una perra mucho la perra ahí a él me cae bien muchas referencias tenemos no estoy tiene que reclamar eso no es penal voy a decir algo hijo de puta pero no es porque tener respeto hacia la gente que le toca desgraciadamente vivir en esas situaciones tienen una choza de mierda de tres pesos en la hijueputa frontera con estados unidos y creen que pueden decir que somos norteamericanos para qué para sentir cierta superioridad de que hijo de puta de que tiene una choza de tres pesos y de nuevo no estoy discriminando a la gente que le toca vivir en esas condiciones me parece una mierda me parece una mierda es que creen que por decir que son de norteamerica ahora son los pero te llame el cual dijo por tapas está más llamada de putas no me salió no mira hermano no hoy no sea hijo de puta por fin finalmente logramos hacer gol por fin se pudo bueno esto león le metemos con la león con los de león y tenemos dos por fuera estos hermanes son igualitos que león groseros jatarebidos igualitos yo siempre he dicho que yo soy una gonorre a mí el que me venga a decir que es que yo soy un hijo de puta me lo ven a decir a la cara al parido con dos expulsados se comprueba la teoría sólo penales sólo haré paz es una puta farsa dicho nunca está feliz por ningún hijo de pitagol ya estaba diciendo que todos son arepasos como si ese gol que hubiera hecho hubiera sido un juego la gran chimba no pues no se puede hacer nada marica si si no por puta el super gol malpano me dicen super gol ahora ahora me dicen super gol si super gol pero la que tengo aquí colgada gonorrea a ver No, los equipos de Asia son malos Que juego, Juan Que es esto, no O sea, marica La liga asiática literalmente es una de las Peores ligas del mundo O sea, lo único que se atractiva de la liga asiática es la plata Nada más, ni para los futbolistas, ¿no? Yo juego, yo juego y juego mejor Para los futbolistas Al no, no se lucha ¿Sabes qué? Hágale una ¡Suscríbete al canal! 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 ...en el bloque de la esquina de un estadio cuando los ocupantes más poderosos están en la ciudad ... ya empezamos aquí ... ... ¡Qué maravilloso! ... pero me acordé de algo, güey ... ¿Qué pasó? ... pero qué malo estaba ¿Qué pasó? Ah, bueno, esa esquina está listo, hágale fresco, relajado ... te quedé cerrado ... relajado, fresco ... tum 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 ... ah, baila, ya se ha acabado la práctica ... me fue a la mierda ... le dije que las que cerramos de fondo ... y marita ... ha hecho muy bien ... hijo de puta ... pero es que se dice regalarle, pero con... ... hijo de puta ... es un pase muy cerrado ... ... es un pequeño paseo ... es un pequeño paseo aquí ... ... el más barco ... el más barco ... y ponerle el pase bien es barraco, güey ... de esos centros está duro ... ... uy, papi se corrió ... huy malo ... ... chava. ... ... ... ... es que penal penal no lo he hecho Ok, eso es lo chico Baila esta guerra calavera Dale gordo dale Te quedan 15, se te va a cobrar solo Usted te cobró solo ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Desde el punto penal hijo de puta? ¿También? ¿También desde el punto penal hijo de puta? Ay dios mío ¿Cerró el cuido no? ¿Cerró el cuido? ¿Cerró el cuido? Oh no, maldita Estamos tranquilos, no ha pasado nada No, si es pura arepa Pura arepa No es un gol elaborado que desde que lo coja No, tiene que quitarle a uno el balón ahí Tal vayna y eso Wow, wow, es que no fue elaborado No, ya usted ya perdió tal vayna y eso No es un gol De arepa se toca con ella Medio centro a ver que Y quién llega Pero que el ahora Usted ya ahí ¿Quiere que el 88 lo hiciera? No Mariam Atalanta Take the lead Well, just listen to the reaction I think you can hear the approval from the support all around the stadium Por... Por... He's shifting through the gears here Así es un gol elaborado, ¿sí ve? Ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí 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 Mieres, mire lo La verdad es Se le pasa profundo Viene, vamos Por... Aquí quien llega Listo, me mienta Le rebota Tinta Va bien, todo el palito Le rebota Ya, le rebota Ay, que reboto, se tiene el reboto Un rebote chévere Un rebote chévere Es una perra ¿Cuál rebote? ¿Dónde rebotó? Antes había rebotado Lo tengo grabado, perro Lo tengo grabado No, no, no Yo estoy de puta Muestra, mi ruta Tiene que caer a través del desafío Pero no Luis Muriel Más Tumble under that challenge Huevos con aceite No, ya no queremos No, no, no No está afuera todavía No, no, no No está afuera todavía Vea, rebote, ¿sí ve? Puro rebote Vea No, no es falta No, no es falta No, no, no Si el man vea No, no El man no al pie No Nunca ¿Para qué seguimos? Vamos Rebote, ¿no? Solo dice No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no El man no Tienes que ir No, no, no Qué importa No, no No, no No, no No, no No, no No, no Dele papi, dele ¿Qué? ¿Eres serio? ¡No! ¡Eso no me la mete bien! ¡El rebote, no! ¡Eso! ¡No se meta, no se meta! ¡No se meta! Solo agarrando, solo agarrando ¡Ush, marica, la salida era muy chulo, güey! ¡Ah, sí! El tras de leche es bizco de raza, el hijo de puta tira así ¡Bizco es hijo de puta! ¡El bizco es el horror! ¡Vamos! 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 marital solo penal y arepa solo penal y arepa no tiene nada más que hacer ahora y se resbala solito se resbala solito el de celeste con eso es que se vota que son las señores de penales y arepa pero elaborados tejidos como el que yo hice no lo hace no puede perro buena lo bien o sea usted llega se barri y me echa la culpa a mí de hacer goles y me dice que quiero o sea no 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 de del de del de de a de 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 del día que le de vamos 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 el partido nos espera a poner que nos toca más marica tu fama de lugar y a lo bien que le haga ni madrugar a qué horas ya y ya faltas bloquee el juego de los demás espera el penal y solo la de paso y el resto no no hace más haré paso hijo de puta casi mierda 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 muy bien oh no 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 lo hush a ver esa pierna la levantó mucho habilitado hijo de puta, mira arriba hay mucha perra ay, hágale, hágale no conoce otro color nada, hueón enredados y tiró el balón para adelante y todos van al balón, ¿no? ya sé que va a asustar encima de Sloper libre, real ya lo vuelve a hacerlo ya lo vuelve a hacerlo y que va a asustar y que va a asustar es que solo es de arepa y esto para los tiros libres la tiene fácil, no es difícil y eso sí, hueón todos todos arepa o fácil o arepa o penal vea bloquea bien, pero elaboradas así no las puede llevar no le trae emoción a su gente vamos vamos y pasamos y pasamos y pasamos el chico Un buen horror Es que este es el Bayern Múnich, yo no tengo razón ¡No! ¡Ay no! ¿Qué es el que hay? Se cae ¡Ay no! Tómela Lucilla 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 No lo pueden negar No, no puede negar pero no lo puede negar Vale más bien, perra, es que limpia, vea eso, vea eso, es que loco, saque la roja, saque la roja ya, hágale, 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 bien, perfecto, hágale, hágale, roja, hágale, hágale, le tenemos miedo, no, no le tenemos miedo, uy, qué pasó, no la noche está en la calle Sigue, no puede dejar de completar la jugada Sabe que le meten, odio todo Se reventó No, no, no No, Kona Kimmich Mola El balón está cerrado y el chase está en Bayern Munich Puede acabar con ellos Si están listos para obtener otro Tiene que contar No me joda Falta también Es falta Es falta Ya aprende a identificar que es una falta Dígale, dígale Los odio para ustedes Y besitos Gracias, Kona Perra, los odio Ni siquiera es lo mío lo que falta Ah, no Marica, dígale suerte Vamos a dormir Lo mío ya está Ay, vos putas Sí, pues era Como hoy tenía una persona del equipo Que estaba preocupada por lo que tiene que entregar mañana Bueno, que tiene que entregar hoy ¿Qué? Pero no es falta Como mierda, nego Entonces, ¿qué pasa, árbitro, marica? ¿Sabes qué me estoy dando cuenta? Que solo pone árbitro No, mira No los pueden soltar ¿Qué? Ay, no Que le enrede al pie Ay, no Como mierda, bueno Estoy a llorar mucho Así que, ¿está plotando algo antes de jugarlo en el? Ay Papito Hágalo directo al arcomarga, al arcomarga, al arco Al arco Ay, me ayuda a mantener y rejudicar la flecha en la bola Y lidiar con ella bien Ah De verdad Ay, hijo de puta Papi, ¿verdad? Un mal pari ¿Cuál falta? Vea que me habla de falta, hijo de puta Cuando todos son faltos palitos Pero le hizo un faltazo para que corriera Esa es ley Ganas de comerme un mandongo Caldo para Uff Que se está llorando ahorita Ay, puta Ay, puta Y él luego dice que yo soy el de las altas Nuestro blanco Si no puedo Buena intercepción Buena intercepción ¿Qué hice? Yo quiero desee atún, como así, temprano, ah, yo quiero desee atún, ¿qué comimos en el restaurante filométrico? ¡Ah! ¿Atún? Uf, eso fue rico, uf, sabes, fue chévere. Yo quería ir a alguien temprano. No sé. ¿Ya? ¡Waiting for opponent! Dele, ¿cómo se llama ese plato? Voy a buscar. Si no, no baila. ¡Ah, marica! Pues la vaina está ahí artida, o sea... Así es chévere jugar. Estaba de aquí el patrón. Estaba de aquí el slot. Estaba de ahí. ¡Ah! ¡No bailaba! ¡Estaba de aquí el plato! ¡No bailaba! Ay, pero no, entonces, o sea, la verdad, Narda, quiero ver el estadio. Sí. Y el fútbol estadio, ¿no? El pasto se ve chero. Yo escogí estadio. Hágale, ya estoy listo para jugar. El equipo de producción nos acaba de decir que hagamos silencio. ¿Siliencio? ¿Por qué? Que ya está muy tarde. Y se acaba de caer el Inter. El equipo de producción se ha llamado Elba. Más monumental, este es el de Río. No, puede preguntar como que fuera el lugar. No, 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 no. No, no, no. El hombre está pidiendo un perro, güey. Estaba. Estancia de gol 87. Hágale, que hijo de puta. A ver, hasta el fondo. Funda. Gol 80. Gol as. Gol as. Tomala papi, tomala. ¿Sí ven? Ahora me van a decir que no, que no, que no fue, que fue arepa, que no se que, que no fue planeada, que tal guayna, y yo... Lo más hijo de puta, lo más hijo de puta, es que yo no le he dicho una mierda, y es chichón. No, pero se quedó calladito, porque no puede decir mierda. Y es chichón. Y lo único que se la pasa a chillando con una perra es usted. No, estoy penal. Es que si no es penal, si no es penal, si no es penal, no hace de gol, weón. Hijo de puta, yo le puedo hacer de gol de otras formas, y le he dicho, este palomero, que reo. El Centrinho la pasa al Lateralinho, el Lateralinho la pasa al Centrinho, el Centrinho la devuelve al Lateralinho. La sostiene. Olivera. La devuelve. Kim Min Chai. La sostiene. La vodka. La devuelve. Olivera. La devuelve. Kim Min Chai. La devuelve. Rahmani. La devuelve. Y no fuimos a dar gol otra vez, digo de puerca. Final ball, no bastante correcto, y sus compañeros se irritan por eso. Y es Ben Yedda. Empolo. Zilin. 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 ¡Ay no! ¡Qué rata! ¡Rebote! 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 ¡Qué rata! ¡Le hizo severa falta! ¡Lo frenó, pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Chillal! 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 ¡Oh, ya! ¡Ah, eso sí es falta! ¡Eso sí es falta! ¿La anterior no? ¿La anterior no le falta? ¡Ay, esto sí es la tarjeta y la anterior no! ¡Saque la roja! ¡Saque la roja, cariño! ¡Saque la roja, cariño! ¡Nada, huevo! ¡Nada! ¡Saque la roja, cariño! ¡Ah, pero yo lo hago con gracia! ¡Ay! ¡Erra! 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 ¡Rebote! ¡Rebote y haré paso! ¡Jugada a la hora! ¡Mire! ¡Mire! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Solo rebote, Manic! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ¡Bien! ¡Ya! ¡Miren! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y la máquina es lo traiciona! ¡Miren! ¡Esta tenia roja, cariño! ¡Que cac tower! ¿Lo teen ganó? ¡Que cac tower, vete! ¡SUSP! ¡Y la máquina lo traiciona! pero saqué la tarjeta no tenía el balón no tenía el balón marica y ha soltado el balón vea eso eso sí no es faldo no eso no es falta porque hay el árbitro es blanco a la salida reclamó el chulo i was expecting him to play it in until i saw his run-up y que me haría risa marica que no se saques cortos la coja y la calle y está bien está pensando vea algo así gracias y en bol en bolo hijo de puta como vas a comer eso pero la anterior y la anterior de la tarjeta ahora me va a sacar tarjeta y ahora me va a sacar tarjeta no y roja atrás del hecho no y no se aspa tarjeta no se calmo vendido calmo vendido bueno calmo vendido al menos ese man si tenía el balón no como cuando yo le hicieron que yo no tenía a los jugadores pero no siempre no se siente eso sí, eso es que es el final de esto, todo empezó bien qué robo, todo bien bueno, es una buena idea pero la ejecución estaba lacking si este juego es un robo pero no lo compren y no es gratis no eso no es falta no no es falta ah y falta de ataque tras del hecho no está peor que viva marico usted fue el que me hizo la falta ahora no no sale idea porque la tocó falta también otra falta otra falta no marica antes que hay cuentas rojas lo que queráis cuentas rojas ya no no lo probaron bueno bléamiento ay en función y x mon y ahora ya que no fuera el lugar de mi parte no, 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 de una de esas, agarran que más el partido con ellos fuera el lugar a favor de ellos no que si le quiere dar Parley terrible, terrible, o sea, este y fútbol, o sea, de verdad, me atacan y y no, y me ponen tarjeta, o sea no, que es esta mierda, es que por no dejarse atacar bien por no dejarse atacar bien no, no, está afuera, no, 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 el man, está en el carrito sanduchero, no, no, marica, no, es un fallo visual, weón es porque la estamos viendo en diagonal, marica y el peligro está cortado, bien intercambiado puede estar aquí es todo un poco desesperado, pero tiene el trabajo bueno, pensaba que se salieron lentamente ahí, las posibilidades fueron sacadas contra ellos no, pero cual fuera el lugar falta, falta, atrás del hecho era fuera lugar y es falta no, calvo, mal parido no, no, pero como mierda, marica o sea, entonces no puedo botarme al piso porque ahí se me botan encima, no, marica, me tienen ganas no, no, y eso no es falta, ¿no? y eso no es falta, o sea penal no no, pero que penal, marica que penal, no, coma mierda coma mierda, marica no, no, calvo y cuerpo tiene que cambiar su mente ahora no, Marico, muestra cual penal, nike hijo de puta huiíchucho 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 huií aussi huiíchucho cico 식 cosas no, denmierde no, denmierde n な так nagá haganle qué que sí sea mal Hace un blanco, está dentro, pero solo, el Keeper se supone correctamente y un momento muy difícil para el jugador Entonces tenemos un desastre, ahora cómo se van a desarrollar de aquí Y se merece gran crédito por poner las cosas alrededor, pero ahora necesitan la defensa de la resiliencia para igualar esa actividad Y volvemos al Keeper, vamos No, lucho No deja hacer attending this team Ha empezado por la verdad Ya ha dejado Bam Se los va a arreglar de final, venga me haga los goles, típico No, lucho, no, no no Mucho, White, en serio Cuidado de Godson una bandera de Lady Luck ahí Todo aceptan No, penal ya. Penal, tocarle el penal rápido. Marica, esa mierda. No, penal. Penal. Usted es muy estúpido. Usted es muy estúpido. Usted es muy estúpido. Usted es muy estúpido. Usted es muy estúpido, Lucho. Usted es muy estúpido. Usted es un estúpido. Usted es un estúpido. Y se lo voy a repetir, así no le gusta. Usted es un estúpido, güey. ¿Cómo va a hacer eso? No, 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 no. Y se hace autogolpa. No, 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 no. Estamos amanejando, puta. Ahora sí juegue. No, juegue. Que, ¿Damián? Tenía el balón. Cuando no tenía yo el balón, ahí sí no le saquen mierda. Roja, roja, cayó en el parí. Galvete. Aguilar, challenge just a bit on the firm side. También. Lucho. Lucho, ¿qué es lo que quiere? ¿Usted quiere sacar a todo ese equipo aquí? No, Lucho. Marica, eso sí es error visual. O sea, ni lo toca ni nada. O sea, esa mierda está corría a píxeles. No, jodas. Ah, allá van dos rojas. Para ganar, hay que correr. Oh, mi puta, también hay que ser. Si no, no eres. No eres. Tampas de ganar. Ah, no, no, marica. Hágale, hágale, hágale. La otra, la otra. Saque la rojita. Saque la rojita que ese mono ya tenía. Errores visuales. Ni lo toca ni nada. Ni lo toca ni nada. Y el chisme, y la porquería. Es la porquería, lo bien. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No ha salido, no ha salido. sí sí no no ha salido no no ha salido tenia un píxel dentro había 25 centímetros de píxeles y es penal no a fence es la forma de la 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 aquí, ha encontrado un camino a través, hacia donde se va, ha ido por gol, y el lead sigue intacto, Mabotka ya estaba celebrando en su cabeza y probablemente todavía no puede procesar cómo el keeper le denigó, qué error. Salvo Lompito, la falta. La falta. ¡Ay! 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 Ahora dice falta, no, sáqueme la otra roja, güeyon. Vea, eso ahora le dice falta, no, marica. Mierda. ¡Pichilla! 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 ¡Pierta! ¡Pierta! ¡Ya! ¡Aquilar! ¿Falta? ¿Pero qué falta, güeyon? ¿Qué falta, marica? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Cuál falta? y el man sigue o sea aquí 3 el que me faltan dos y sí y y pero no puedo hacer nada y aquí está Benyera Isaac López y el refugiado ha sido contestado me ve, no me dio un trato no me dio un trato me venía bien, no no, Lucho pero si por ti le gusta hacer ese trato es el trato así no, yo siento que ya le gusta hacer penal por hacer penal vea, me tumbó no me acaba de tumbar no, no suelta hijo de puta eso no suelta Aguilar hace la intercepción con una comunicación se parece Olivera Kim Minjai bueno, no deberían estar dordling en esta fase tienen que sacar la bola en el mixer y rápidamente es la vodka Olivera y es Benyera el tiempo está arriba y ahí va el ruido Napoli simplemente no podía salir y dejaron sus equipos y dejaron de salir no, Lucho eso si le ganan FIFA no, Lucho y cuando yo no tengo el balón y me hacen falta y no saca tarjeta para eso y eso si no se hace osea yo valgo que a mi me saquen todas las tarjetas pero que cuando yo no tengo el balón y me caen por detrás me tumban me hacen falta y no saquen tarjeta no no es terrible el negro que deje fue y nada pues con estos highlights los dejamos por hoy muchas gracias por haberse acompañado eso si fue un golazo elaborado el único gol verdadero de toda la noche de mi parte realmente de mi parte porque es el primer gol y el único que ha hecho entonces bien ah no ah si 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 no, pues la solo hicimos una y ya y ya y ya y ya como una perra es que si vea y eso es falta huevo falta de ataque no, en los otros partidos es una falta de ataque hijo de puta tomen su tarjeta ábrase tal vaina y eso dude no, pero no nada, nada ah fuck lo vende bueno pues si van a ir a walk pues vayan a walk no, luke me gustan los highlights están cheveres como los muestra malica quedan bonitos la verdad si vea eso eso listo falta sacame la tarjeta si no no aquí no bueno muchachos muchas gracias nos vemos en el próximo directo si ven esto en youtube va a ir partido va por partes o si llegan hasta acá denle y suscribirse si pasan por acá a twitch dejen el follow todo bien chao nos vemos en el próximo partido derrabonadas del fifa a verdad esto es derrabonadas fifa cuatro des a a a a a a a a Un saludo Un saludo